Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea García y bueno, estamos muy contentos porque estamos recibiendo a Almadelia Ábrego Ceballos. Ella ocupará la Secretaría de Cultura de Baja California en este nuevo sexenio a cargo de Marina del Pilar. Y pues es un gusto tenerla en las instalaciones aquí de periódico Frontera en Tijuana y nos va a platicar acerca de los detalles de este nombramiento y un poco acerca de quién es Almadelia dentro del terreno de la cultura. Bienvenida, ¿cómo estás? Andrea, mucho gusto, mucho gusto de estar nuevamente aquí en mi casa, en mi casa que es Frontera. Siempre me he sentido muy bien acogida y gracias por este recibimiento. ¿Un nuevo reto? ¿Cómo no? Estoy profundamente emocionada y agradecida con nuestra gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda que me está dando la oportunidad de encarar esta nueva responsabilidad estos siguientes seis años para el desarrollo de la cultura en Baja California. ¿Cuál es el tema inmediato a tratar? Mira Andrea, creo yo que un tema súper relevante para la Secretaría que es como una de las piedras angulares de estos siguientes seis años es el cómo vamos a hacer llegar bienes y servicios culturales a comunidades que están muy vulneradas y a las que jamás, jamás ha llegado el arte y la cultura. Creemos profundamente que la transformación social no tiene nada más que ver con el asistencialismo sino también con restablecer la esperanza y el espíritu de las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores en colonias, en barrios donde las instituciones artísticas jamás han llegado y esa creo va a ser una de las piezas fundamentales de este gobierno el compromiso que tiene nuestra gobernadora electa por hacer esto una realidad y que al mismo tiempo sea una estrategia para la prevención del delito que en lugar de traer armas en sus manos traigan instrumentos musicales que si rapean lo hagan con literatura, que si pintan graffiti sean murales artísticos vamos a abordar todo el tema de la cultura urbana que ha estado tan olvidada desde el hip hop, el muralismo todas estas expresiones que están ahí en la calle porque la cultura no solamente está en la elite y no solamente está en los teatros tenemos que animarnos a dar un paso al frente y a salir a recoger todas estas expresiones artísticas y darles una salida un posicionamiento que puedan llevar a Baja California y a su expresión cultural porque creo yo Andrea y tú coincidirás en que la gran fuerza y el gran activo que tiene Baja California es la gente y en ese sentido en la cultura hay muchísimo talento en Baja y vamos a acompañarlos para que esto sea una realidad no se llega de la noche a la mañana a un puesto así en últimos tiempos hemos visto desarrollar el talento y el trabajo de Almadelia en el CAM pero anterior a eso hay mucho trabajo detrás nos podría platicar un poquito para que quienes nos están viendo sepan quién es Almadelia muchas gracias, pues yo estudié comunicación, soy comunicóloga de profesión después tuve la oportunidad de hacer un posgrado justamente en políticas culturales y cooperación internacional iberoamericana en la Universidad de Barcelona y todo mi área de expertiza ha sido justamente trabajar en el área de cultura he estado trabajando a nivel federal mis primeros trabajos fue mi primer trabajo el otro día que estaba posteando en Facebook justamente esta historia me di cuenta porque yo no había contado que tengo ya 27 años en el sector en 1994 fue mi primer trabajo en el Centro Cultural Tijuana que quiero ha sido una escuela para mí laboral, profesionalmente empecé pegando unos carteles promoviendo el cine de arte en la sala de video un trabajo precioso, estaba acordándome yo de esos primeros días de trabajo empecé muy jovencita, no se engañen por la edad empecé siendo una niña sobre todo por el disfrute que tenía y la inclinación hacia las bellas artes mi familia está muy relacionada con el tema, tengo una hermana que es soprano, cantante de ópera entonces siempre en mi casa mi mamá es una lectora voraz de la poesía entonces he tenido digamos ese ambiente siempre en mi casa desde muy chica todos estos estímulos, por eso sé Andrea que no se crece igual por eso sé, había un piano en la casa por ejemplo sé que tener acceso a las artes desde temprana edad te troquela de otra forma tu cosmovisión es distinta y creo yo que eso es lo que hacen las artes y que afortunadamente familiarmente me preguntas por mi persona esa fue mi historia de cómo el acercamiento con las artes pero nos lo merecemos todos Andrea, que si no tuvimos la suerte de tener un piano en casa podamos tener el acceso a este tipo de expresiones artísticas donde se va reconstruyendo el espíritu de las personas día con día con este disfrute y goza de las artes creo yo que el arte tiene que retomar una dimensión social de utilidad irse a la calle, irse a los barrios, irse a las calafias y tener un nuevo momento no solamente en los teatros, no solamente en las élites sino salir y conquistar estos nuevos espacios rescatar espacios públicos que actualmente son casi picaderos o están abandonados y ponerlos junto con los artistas que son nuestros activos importantísimos en el estado porque hay mucho talento como decía en Baja California y reunir a todos estos espacios justo con los artistas para poder activar y animar espacios que se pueden utilizar para el área de cultura y que en este momento no se están usando no se basta de intenciones también hay que tener el apoyo económico donde dinero es parte fundamental de todo esto de quien se apoya la secretaría que tanto es a nivel estado que tanto puede intervenir la federación sobre todo por el antecedente de que es una secretaría recién salida a la luz pública y que en la anterior gestión logró un millón de pesos por parte del gobierno federal en ese sentido, ¿cómo recibe a Almadel y a la secretaría? Pues mira, apenas estamos tú sabes que se instaló un equipo ya de transición que tienen ya trabajando algo de tiempo digamos algo, o sea un mes, un mes y medio ya directamente del área de cultura y apenas a partir del día primero de noviembre pues podré contestarte cómo recibimos, ¿verdad? la secretaría pero efectivamente intuyo yo que va a hacer falta una gestión importante de los fondos es a lo que me he dedicado gran parte de mi vida y la gente aquí en Frontera que me ha entrevistado lo sabe porque he hecho muchos eventos a beneficio de la cultura y de las artes entonces yo no estoy sola, no me siento sola llegué aquí con este nombramiento pero me siento muy apoyada por todos los empresarios que los últimos 15 años han estado invirtiendo en las artes y en la cultura en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, en Rosarito que hay una gran comunidad de norteamericanos también que han apoyado al arte y a la cultura entonces me siento acompañada en ese sentido creo que tenemos que impulsar la filantropía de todas las personas que están convencidas de que el arte puede cambiar el mundo de que el arte puede transformar las comunidades ya hay muchas, ya hay muchas personas como ellas también evidentemente el trabajo de la vinculación interinstitucional con el gobierno federal y con el gobierno municipal va a ser de suma importancia para generar estas sinergias y poder procurar estos fondos que se requieren para apoyar los programas por supuesto es una de las áreas que tendrá una gran importancia la gobernadora electa Marina del Pilar en sus propuestas de campaña lo dijo ya, lo dejó por escrito y es un compromiso impulsar la ley de mecenazgo que va a permitir que existan incentivos fiscales para que los empresarios puedan apoyar a las artes y a la cultura en ese sentido ¿Qué sitios son los que dependen de la Secretaría? Los CEART, los Centros de Artes Estatales que bueno, tenemos la gran fortuna de que en Baja California hay casi uno por municipio y eso no pasa en todo el país es un gran activo esta infraestructura yo creo que tenemos que cuidarlos todo el tema de los monumentos históricos que también la red fuerte de bibliotecas que hay 97 en el estado de Baja California y que es también fuero de los institutos municipales de arte y cultura y por eso es de suma importancia tener una colaboración institucional con los tres niveles de gobierno y las empresas para que evidentemente podamos volcar estos programas a la comunidad que más lo necesita De repente podríamos pensar por la ubicación geográfica de cada uno de ellos que parecieran, vaya como lo menciona la gente elefantes blancos pero no lo son así porque seguramente tienen propuestas interesantes que darle al público pero ¿qué es lo que hace un CEART? ¿por qué de repente se ve esta soledad en ellos? Pues mira, yo creo que no es nada más el CEART tenemos año y medio en una pandemia la soledad está en todos los edificios creo yo que la verdad la administración anterior hizo lo que pudo con lo que tenía porque me decían hace rato en una entrevista pero es que el año anterior vino el Cervantino pero están cancelados los vuelos este año no podemos sacar de contexto el tema de la pandemia que afectó tremendamente la programación de todos los CEART yo quisiera ver de aquí para adelante y tengo mucha emoción de que no estoy sola así como cuento con los empresarios cuento con la comunidad artística con los pintores, escultores, escritores, artistas gráficos, visuales, historiadores que ahí están, que nos conocemos hace tantos años en que vamos a hacer equipo para poder animar todos estos espacios culturales con una programación rica y que se promueva el arte, la cultura y que tengan todas estas personas acceso a ella esta pandemia si bien como dice nos orilló un poco a estar en casa o mucho parte importante es la red lo que es lo digital estos espacios cuentan 100% con esta parte digital que muchas veces pues veíamos cómo íbamos a estar metidos en la computadora pero nos enseñó que no deja de ser una herramienta de trabajo no solo una herramienta ahora yo siempre he sido muy crítica con esa situación y creo que debemos de incorporar las nuevas tecnologías al quehacer de la gestión cultural es urgente era para Antier y es un tema súper relevante no es lo mismo hacer simplemente un copy paste y llevarte una clase de danza a la web que va a ser aburridísima a llevarte un espectáculo a generar contenido digital que es una historia completamente diferente a simplemente promover un evento entonces tenemos que ser muy creativos pero en Baja California ¿con qué? porque hay muchísimo talento y tenemos un montón de gente especializada ya en el área entonces creo yo que un trabajo fundamental va a ser reunir a todo ese talento y empezar a generar propuestas de contenido digital híbrido porque este sistema bueno llegó para quedarse no es que después de la pandemia ya no vamos a poder producir nada en la web al contrario siendo también Andrea recordarás pues que teníamos muchísima oferta internacional tú dices voy a ver una clase de música o voy a ver un ballet de la clase de mi hijo que iba a la academia en internet se paró por la pandemia pues si tienes al American Ballet gratis ¿no? en YouTube o sea como para qué ver eso quiero hacer este comparativo porque también en la parte digital hay mucha oferta con la que compites a nivel mundial y con una calidad de imagen y con una calidad de audio pues envidiable ¿no? ¿cómo compites con eso? yo creo que no hay que competir creo que hay que crear contenidos digitales innovadores que permitan realmente integrar a la comunidad con todas estas nuevas generaciones los nativos digitales que tienen otro lenguaje ¿no? y de otra aproximación hacia las nuevas tecnologías que son mucho más sencillas que por ejemplo la mía tú no tú eres muy joven todavía pero que por lo menos de mi generación y que creo yo que ahí hay una gran oportunidad para trabajar en conjunto en esta nueva oportunidad el gabinete está formado por grandes mujeres y en esta lucha de igual a igual pues bueno con también la alcaldesa electa con la gobernadora electa y su gabinete hay varias mujeres ¿cómo se siente Almadelia de formar parte ahora sí que de este grupo? pues muy honrada veo los currículums algunas ya las conocía y sabía de ellas otras estoy conociéndolas en este momento me siento profundamente agradecida muy honrada y con mi compromiso de dar el 100% para estar a la altura del gabinete y de la gestión de nuestra gobernadora Marina del Pilar que es un es un sinónimo de inspiración una mujer muy joven muy trabajadora muy enfocada y ahora súper poderosa porque está embarazada eso es una una cosa bellísima que nos está demostrando día a día que las mujeres tenemos la capacidad para salir adelante haciendo muchas cosas al mismo tiempo yo misma hoy en la mañana atrapé en mi departamento así que todos no se nos quitan las funciones que tenemos soy madre de una hija de nueve años igual que muchas de las funcionarias que están integrando que también están en la crianza y creo yo que es una gran oportunidad para demostrarnos a nosotras mismas y a nuestros compañeros caballeros varones que integran el gabinete de que podemos hacer un gran equipo nada de competencia más bien hacer sinergia y construir juntos pues algo más que quiera compartir darle las gracias a frontera por todo su cariño por su acogida por este recibimiento esta oportunidad que me dan de conectarme con los lectores y con toda la gente que nos va a estar viendo también de forma digital en redes sociales y hacerle la convocatoria a todos los artistas y creadores que cuento con ellos darles las gracias por su recibimiento de esta noticia en redes sociales los comentarios tan lindos estos tres días que he recibido de todos ellos y pedirle a frontera que no nos deje estos seis años que así como vamos a hacer este esfuerzo por continuar con programas de arte y de cultura a gran escala también frontera nos puede ir acompañando como lo he hecho todos estos años en la difusión de estas actividades porque si la difusión estamos perdidos también entonces pedirle su apoyo permanente para que podamos contar con ustedes para contar el lado amable de Tijuana el lado luminoso de Bejicali el lado luminoso de Ensenada de San Quintín de San Felipe estamos emocionados de Tecate de Rosarito de poder realmente mostrar estos activos y estos talentos que tenemos en Baja California a través del periódico Frontera y todos sus productos digitales que ahora vemos que están muy activos muchísimas gracias bueno pues ya la escucharon ella es Almadelia Ábrego es la nueva secretaria de cultura en el estado de Baja California en el siguiente sexenio mi nombre es Andrea García agradezco el favor de su atención gracias